Hola jóvenes, buenos días, habla el Maestro César. Vamos a dar inicio de la clase 119 para 3º A, Historia de México. Es la semana número 34, no lo olviden, hoy 18 de mayo del 2021. Bien, para poder comenzar hay que retomarlo de ayer. Ayer estuvimos viendo el tema de, para comprender el periodo, el 1 del Movimiento Armado a la Reconstrucción. Va a seguir con el mismo tema el día de hoy, para que lo sepan. Y vamos a ver, pues, las respuestas de la entrevista que se le hizo al dictador Porfirio Díaz, ¿sale?, por medio del periodista norteamericano Krillman, ¿sale? Bien, la primera pregunta fue, según las palabras de Porfirio Díaz, ¿en qué consistía la democracia? ¿En qué consistía la democracia, según las palabras de Porfirio Díaz? Vamos a ver en qué consistían las palabras de él. En que un gobierno, para poder ser democrático, coma, debe saber y poder controlarse. Y para hacerlo, coma, se deben conocer los derechos de los vecinos. Esa es la, anótenle. B. ¿Por qué Díaz consideraba que no era fuerte la democracia en nuestro país? Respuesta. Porque los principios democráticos no se han planteado profundamente en nuestro pueblo, punto y coma. El pueblo no se preocupa lo bastante acerca de los asuntos públicos, coma. El mexicano piensa mucho en sus propios derechos y está dispuesto a asegurarlos, coma. Pero no piensa en los derechos de los demás, coma, pero no en sus deberes. ¿Sí? Punto y aparte. Los indios se ocupan poco de la política. Están acostumbrados a guiarse por aquellos que poseen autoridad, coma, en vez de pensar por sí mismos. ¿Va? Esa es la besta grande, está extensa la respuesta. La repito para que la puedan hacer bien. ¿Por qué Díaz consideraba que no era fuerte la democracia en nuestro país? Porque los principios democráticos no se han planteado profundamente en nuestro pueblo, punto y coma. El pueblo no se preocupa lo bastante acerca de los asuntos públicos, coma. El mexicano piensa mucho en sus propios derechos y está dispuesto a asegurarlos, coma. Pero no piensa en los derechos de los demás, punto y seguido. Piensa en sus propios privilegios, coma. Pero no en sus deberes, punto y aparte. Los indios se ocupan poco de la política. Están acostumbrados a guiarse por aquellos que poseen autoridad, coma. En vez de pensar por sí mismos, punto y aparte. Esa es la respuesta de la B. Ahora vamos a la C. En forma de pregunta, ¿los ideales de la Revolución Mexicana le dieron la razón a Díaz? Respuesta, sí, coma. En gran medida, coma. Ya que se luchó por tierra y libertad, punto y coma. Y más, democracia. Y fin de la dictadura, punto y aparte. Repito la pregunta, ¿los ideales de la Revolución Mexicana le dieron la razón a Díaz? Sí, coma. En gran medida, coma. Ya que se luchó por tierra y libertad, punto y coma. Más democracia y fin de la dictadura, punto y aparte. Esta fue la C. D. ¿Por qué se necesitaba una nueva constitución? Respuesta. Para poseer, perdón, para poder tener leyes y derechos sociales que no se tenían, coma. Como dos puntos, educación gratuita, coma. Igualdad entre hombres y mujeres, coma. Reparto de tierras, coma. Derecho de los trabajadores, coma. Coma, etcétera. Repito la D. ¿Por qué se necesitaba una nueva constitución? Respuesta. Para poder tener leyes y derechos sociales que no se tenían, coma. Como dos puntos, educación gratuita, coma. Igualdad entre hombres y mujeres, coma. Reparto de tierras, coma. Derecho de los trabajadores, coma. Etcétera. Esa es la respuesta. ¿Sí? Y ahí terminamos. Corrobóralas. Si no las tienen, pues háganlas. En base a la información de que yo les doy. ¿Queda claro? Bien. Ahora vamos a pasar al primer trabajo. El tema es el mismo, ya se los dije, del movimiento armado a la reconstrucción. Pongan así. Primer trabajo. Voy a dictar, ¿eh? Voy a dar las instrucciones. Van a consistir en entrevistas ficticias. Bueno, aquí está la instrucción, ¿sale? Primer trabajo. Vamos a ver. Punto y aparte. Para explicar, anótenle. Para explicar el proceso de la revolución y la importancia de la Constitución de 1917, coma. N. Bueno, dice aquí en equipos, pero pues están en su casa, ahí con sus familiares, ¿sale? Coma. En equipos, coma. Realizarán entrevistas ficticias a soldados de las distintas facciones revolucionarias. Dos puntos. Zapatistas, con Z, zapatistas, coma. Villistas o constitucionalistas. ¿Sí? Punto seguido. Al final, pues se presenta, bueno, al final pues se presenta el trabajo, ¿verdad? Eso es todo. Entonces vamos a hacer entrevistas. ¿Queda claro? Bien. Ok. Vamos a iniciar con el bando zapatista. Sí, pónganla así. Bando zapatista. Entrevista al bando zapatista. O bando zapatista. Entrevista. ¿Sí? O la entrevista al bando zapatista. Van a ser tres entrevistas. Va la del bando zapatista. Primer pregunta. Preguntas de la entrevista. Uno. Primer pregunta. Ahí les va. Estas entrevistas las van a contestar investigando las biografías. ¿Sí? O las características de estos ejércitos. ¿Queda claro? Por ejemplo, para consultar zapatistas, pues en internet, Google, este, ejército zapatista. Y van a ver de qué trata, de qué, cuáles serán sus ideales. Lo leen ahí y lo ya pasan a contestar la entrevista. Esa es la forma de que yo lo hice. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces van a tener que investigar los bandos zapatistas y ver qué significa billistas y ver qué son los billistas constitucionalistas y ver lo que son los constitucionalistas. ¿Queda claro? Entonces iniciamos con los zapatistas. Primer pregunta. Bando zapatista. Preguntas de la entrevista. Uno. Ahí va. ¿Qué se propuso la lucha zapatista? A ver. Van a tener que investigarlo, ¿eh? Uno. Dejen unos cinco renglones. Aunque no se pueden llevar muchos, ¿eh? Yo me llevé dos, sinceramente. Dos puntillón. En forma de pregunta. ¿Por qué habían perdido sus tierras en la zona de Morelos? A ver, respuesta. Cinco renglones. Repito la dos. ¿Por qué habían perdido sus tierras en la zona de Morelos? Cinco renglones para que respondan. Tres. ¿Por qué querían recuperar sus tierras en la zona de Morelos? ¿Por qué querían recuperar sus tierras? A ver, vamos a ver. Cuatro y última. Dejan ahí sus espacios. Sus tres, cuatro renglones. Y la cuatro y la última de los zapatistas. ¿Por qué no le convenció el cambio propuesto por Madero? Cuatro. ¿Por qué no le convenció el cambio propuesto por Madero? A ver, ¿de qué cambio hablo? Tiene que consultar, ¿eh? Investigar. Vean ahí qué pasó con Madero. Cuando él llega ya al poder, ¿por qué los zapatistas se enojaron con él? Madero llega a ser candidato a la presidencia inclusiva, se convierte en presidente, aunque después no matan. En la decena trágica, lo traicionan a Madero. Pero dígame, ¿por qué Zapata no estuvo... ¿Por qué no los convenció el cambio propuesto por Madero? A ver, ese cambio que hizo, ¿por qué no los convenció? ¿Sí? Entonces, ahí la respuesta. Tienen que investigar, como les digo, para que puedan responder. ¿Sí? Ánimo, pues. Muchas gracias. Eso es todo. Por hoy. Estamos en clase 119, semana 34, hoy 18 de mayo del 2021, tercero A, Historia de México. Ánimo, pues, jóvenes. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias.